¡Hola demonios! ¿Qué tal? Soy Rozcombarri, bienvenidos a este segundo capítulo de la serie de Balcanes, aquí en UROTRASIMULATOR2 y hoy llega el gran día porque llegamos al nuevo mapa, al nuevo mapa de los Balcanes. Vamos a ir a Albania, desde Palermo, en Italia. Vamos a ir a FIER, en Albania. Aceite de motor, desde el Mosca hasta Beppe, no sé qué. Vamos a llevar material aquí rico, rico y sabroso. Son 18 toneladas que nos va a dar 19.599 euros. Una pasta nos va a llevar bastante tiempo. Son las 7 casi de la tarde. Supongo que pararemos para dormir o alguna cosa. No sé, bueno, ya veremos a ver qué tal la cosa porque quiero verlo de día. Si vemos que tenemos que parar, pues paramos. Nos dan para el miércoles, para la previsión para el miércoles y estamos a lunes. Vale, yo creo que podemos descansar en mitad de camino si se nos hace de noche para que podamos ver bien el mapa. O sea, que tenemos tiempo yo creo que más de de sobra. Fijamos nuestro destino en el navegador y nos vamos para allá. Perfecto. Ahí está, navegación reanudada. Nos vamos a recoger la mercancía y así ya perfectamente nos vamos ya a esa nueva zona. Ya está atardeciendo. Ya sabéis que me gusta hacer los vídeos de día. Pero bueno, oye, si nos tiene que pillar es que si no buscar sitio para dormir y tal igual tardaba mucho tiempo. No lo sé. Pero bueno, yo creo que así podremos ir poco a poco. Estamos en Palermo. Yo creo que en esta zona yo de por sí no he estado nunca. Así que del mapa. Así que mira, perfecto. También es una zona nueva que no he visto yo del DLC de Italia. Pues bueno, pues oye, son cosillas que ya digo, pues vamos viendo ahí poquillo a poco. Vale, perfecto. Palermo, mirad Palermo. Qué bonito. Qué bonito Italia. Bueno, bonito Italia. Solo he conocido Roma, que fue hace dos veranos que estuve allí. La verdad que es una ciudad muy bonita que os recomiendo, pues bueno, visitar, meterte en la ciudad, investigar, dar vueltas. Y como dije yo creo en el capítulo anterior, pues bueno, con los free tour y todas esas cosas, pues la verdad que os enseñan, digamos, la ciudad desde otro punto de vista. Que la verdad, pues bueno, siempre aprendes cosillas y siempre ves, ya digo, cosas nuevas. Vale, de acuerdo. Estamos llegando. Lo único que igual tengo que mirar el tema de DLCs, vale. Y cambiar el DLC de, pues de empresas españolas, yo creo, por meter europeas. No sé si lo tengo metido también. Porque aquí sí que veo publicidad italiana, puede ser, para bueno, pues ponerlo como debería de ser. Para tener, pues eso, publicidad de otros sitios, empresas, pues de, digamos, del sitio en donde estamos. Pues macho, tío, nos tenemos que meter así como tipo en lo que viene siendo la ciudad. Pues puede ser que sí. Puede ser que sí que nos tenemos que meter así en la ciudad. Me he quedado aquí un poco cortito. Ahí estamos, sí señor. Vale, os recuerdo, vale, para que igual no estéis siguiendo esta serie. Estamos siguiendo la continuación de la serie anterior, que es la de Iberia. Que estamos utilizando el mismo perfil, las mismas cosas, el mismo camión, el mismo todo. Para que veáis un poco la evolución. Cómo empezamos sin tener camión, comprando el camión, comprando luego el remolque. Y hemos ido evolucionando y teniendo, pues bueno, dinero poquito a poco. Llegará el momento que todos ansiáis con el ansia viva. Eso ya cuando tengamos algo más de pasta. En el cual, pues, pillaremos algún empleado. Y esas cosas, y ahí os explicaré. Y será como una especie también de mega tutorial. Yo creo que eso sería casi como un capítulo aparte. Sería como tipo tutorial. No sé, ya lo veremos, cómo lo haremos. Pero vamos, para que veáis un poco cómo va el tema de los empleados. Cómo lo podéis hacer de una forma más o menos eficiente. Aunque ya os digo que personalmente lo del tema de los empleados. A mí personalmente creo que no está bien hecho en el juego. Deberían de darle una vuelta por ahí. Pues quisieron poner esa especie de gestión. Y la verdad que a mí personalmente no es algo que me guste mucho del juego. En otros juegos, el tema de la gestión de los empleados, pues, como que está un poco mejor elaborada. Y, no sé, está más interesante. Vale, hemos llegado a la mosca. El mosca, ¿no? El mosca era. Vale, perfecto. Está la empresa. Ahí está el mosca. Ábreme, Paco Pepe. Go Global. Y pillaremos lo que viene siendo la mercancía. Ahí está. Perfecto. Lo que nos habían pedido. Ahí está. ¿Qué era? A ver si lo vemos. No, no está. Esto no es. No, no, Rob. Te has equivocado. Han cambiado los menús estos. Y me toca un poco lo que viene siendo. Ahí está. Mercado de mercancías. Esto sí, esto sí es lo mío. Efectivamente. El aceite de motor. Este es mi tema. Esta es mi movida. Vamos para allá. Tenemos que aparcar por aquí. Perfecto. Vamos a dar la vuelta al trailer. Y a ver si consigo aparcar de una forma eficiente sin liarla y sin moverla, liarla mucho. Veamos. Efectivamente. Vamos ahí. Saco el geto. R1. Que si no con la R3 se me atasca un poco el tema. Vamos ahí. Poquilla a poco. Vale. Ahí. Ahí está. Perfecto. Uy, 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 uy. He dicho perfecto, pero no se va a estar muy justo. Ostras. Sí, señor. Muy justo ha estado. Pero bueno. Vamos a poner ahí el freno humano. Ahí está. Enter. De acuerdo. Pillamos la mercancía. Vamos para allá. Ahí está. Ya se está anocheciendo. Esto ya no me gusta. No me gusta tanto, my friends. Vale. Hemos arrancado. Metemos ahí. Ahí está. Nos vamos. La cosa es que el PJ no tenía mucho cansancio. Claro, porque igual en el Ferry se habrá descansado. Por eso ahí no me cuadraba un poco. Digo, jo, pues por las horas y tal. No me cuadraba. Pero efectivamente, claro, en el Ferry se habrá descansado. Y ahí puede ser que nos la hayan liado lo que viene siendo un poquito. Pero bueno, yo creo que igual podemos descansar en algún lado. Mientras vayamos avanzando, que no se esté pillando mucho el día, en la noche. Podremos descansar, yo creo, en algún lado. Vale. Vamos a ello. Habíamos visto también ahí un concesionario Rynnold. Nos han desbloqueado. Perfecto. Vamos a ir poquilla a poco. Vamos ahí. Seguramente para probar otro tipo de camiones, cuando tengamos igual al empleado, igual cojo este camión, se lo doy al empleado, me compro yo uno nuevo. No sé. Ya veremos para probar. Tío, ¿por qué te paras aquí? Que me has hecho calar el coche. Me cago en la madre que te trajo. Ahora seguramente se haya puesto el semáforo en rojo y me meta en la multa de rigor por culpa tuya. Tendría que ir a ti, cogerte de la cabina y reclamarte la pasta. Vale, vamos a ello. Pone no compres Coca-Cola. Vaya anuncio, ¿no? No compres Coca-Cola directamente. Supongo que será de la bebe mejor. Es que hay cervezas alhambra. Claro, es que esta cosa es claro. Hay mods metidos de lo del tema de España. Ya miraré a ver para meter uno que sea de anuncios europeos. Porque si no, pues oye, le quita un poco la gracia ver un anuncio de estrella a Galicia en español en Italia. Pues como que no viene el caso. No sé si podría parar a descansar para avanzar. Porque es que se está haciendo de noche. Ya sabéis que a mí no me gusta porque luego de noche no se ve bien las cosas. Vale, a ver si podemos avanzar. Podemos descansar. Si nos dejan. Espero que sí. Vale, perfecto. Vamos a ver. Paramos y le damos al enter. Sí, podemos descansar. Perfecto. Ay, las cuatro de la mañana. ¿Puedo darle otra vez? Sí. Sí, porque si no... Ay, guay, las casi las dos de la tarde, primo. Bueno, pasa nada. Perfecto, es martes. Sí, nada, si llegamos al sitio establecido antes del tiempo. A ver si algún amable ciudadano... Amable ciudadano... Me deja pasar. ¿Me deja pasar? No, no me dejáis pasar por nada. Pues ya me meto yo. No te preocupes. Venga, vamos ahí. Así de día. Se ve mejor. Es que de noche, ya digo. No se aprecia nada. No se ve nada. Y para el vídeo y para mí y para todo. Porque yo también, coña, quiero apreciar el paisaje. Son sitios que igual... Control de velocidad. ¿Has podido leer? Sí. Esto tiene pinta de radar que te cagas. Esto tiene una pinta de radar que te cagas. O sea, que... No, frigo, es frigo, sí. Y eso de ahí también. Eso es un radar. Hay que ir y encima aquí... O sea, qué perros, tío. Qué perros. Qué perros. Más perros que niebla. Estaba a cincuenta hace nada. Y de repente, pum, a cuarenta. Y te ponen el radar de la muerte. ¿Sabes? Entonces ahí es cuando al Tito Roth le pillan. Le acaban pillando siempre. Y la liamos. Va a poner a cuarenta. Mira, no es en ese tramito de nada. A cuarenta. O sea, qué curioso. Fíjate. Necoras. Vale. Vamos a ello. Perfecto. Cogemos la tercera salida. Ahí vamos. Palermo. Ostras, pues está currado el mapa, tío. Porque... Es que es lo que digo que al principio, pues bueno, pues era un poco feo del Eurotrack. Que era, pues que... Mesina, vale. Mesina, Catania. Que, pues el mapa, los mapas eran muy genéricos. Era de autovía, autovía. O sea, autovía, ciudad A, ciudad B. Polígono industrial. No veías nada de la ciudad. Era ir de polígono en polígono. Era un poco feo. Era un poco meh. Pero sí que es verdad que luego ahora le están haciendo un lavado de cara a muchísimas, muchísimas zonas del mapa. Y la verdad que luego cuando vas, después del lavado de cara, mola, mola bastante. La verdad que está bastante currado. Veamos. Vamos a ponerlo a 90. De acuerdo. Y vamos para allá. Estas autovías italianas. Cartel fondo verde. Letras blancas. Ahí la tenéis. Perfecto. Maravillosa. Espero que estéis disfrutando la serie como lo estoy disfrutando yo. Así que ya os digo, darle a me gusta, darle al like y dejar vuestro comentario. Porque luego ya os digo, mucha gente dejáis comentarios cuando las series se han acabado o dejado de subirlas porque la gente ha perdido el interés o lo que sea. Cuando estén las series en activo, por favor, el momento que lo veáis, mandar vuestros mensajitos. Mandar tal porque ahí veo vuestro interés. Porque si veo, subo una serie y veo que nadie deja mensaje ni nada, pues digo, parece que la gente no tiene interés. Y luego resulta, es que ¿por qué has dejado esta serie? Pues es porque no me habéis dejado ningún comentario, ningún me gusta, ningún nada. Y entonces pues veo que la gente no tiene interés, no le va, no le gusta. Pues es lo que hay. Y este es que se va a meter ahí a lo cara perro. Ya lo sabía yo, ya lo sabía yo que ibas a meterte a lo cara perro. Pero vale, peaje italiano, otra vez que nos van a hablar, pero bien, pero bien, pero bien. Telepass lado derecho, izquierdo, perdón. A ver, vamos a ver, que está esto frenando. A ver, es el amarillito, ¿no? En donde nos están metiendo todo Kiski. ¿Me estáis entorpeciendo las circulaciones? 30, vale, a 30, evidentemente. Entre los de Telepass, vale, estamos a 34 más o menos. No, hola, píllame ahí, pipi, pipi, pipi. Aquí tenía que hacer algún sonido. No sé si alguna, no sé si, no, yo creo que no. Un sonido, tío. Cuando pasas con el Telepass, tendría que sonar un pipi o algo así, no sé, una cosa así. Estaría guay, estaría chulo. Vale, perfecto, nos metemos por aquí. Luego aquí es zona montañosa. Bueno, es que Italia es bastante, también bastante montañoso, la verdad. Tiene bastante montaña. Ya os digo, lo conozco Roma. Me gustaría porque ayer me puso los dientes largos un compañero de trabajo. Que ha estado en el puente de la... De todos los santos, ha estado en Italia, ha estado en Milán. Y la verdad que me molaría, porque hay avión de Baratucci a Milán. Bueno, no es Milán, es... Bueno, Milán. Ahora no me acuerdo qué ciudad aterriza. Pero es cerca de Milán y me molaría. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, no me acuerdo. Bérgamo, Bérgamo, Bérgamo. Aterriza en Bérgamo, que no, bueno, está cerca de Milán. Y me molaría ir, pero bueno. Bueno, ahora me parece a mí que toca trabajar y esperar a ver qué podemos ir ahorrando. Y porque la verdad que este año, el viaje, nos dejamos pasta. Pero claro, también ahorramos mucho dinero. Nosotros solemos ahorrar entre mi pareja y yo pasta. Y luego, pues bueno, si lo podemos disfrutar, pues sí. Y si no, pues el año que viene nos hacemos algo más baratucci, más tranquilo. Y oye, pues tampoco pasa nada. Y la verdad que está bien también. Y disfrutar, hay que disfrutar las vacaciones. Vale, ahí tenemos. Mirad, qué bonito, qué bonito. Llegamos, vamos a ir a Albania. Oye, tenemos hoy, decía yo, quiero hacer vídeos cortos, no sé qué. Pero es que al final me está cuadrando por no tampoco alargar los capítulos, digamos, ¿no? Hacer 3, 4 capítulos hasta que llegamos a lo que viene siendo al nuevo mapa. Pues bueno, pues de esta forma, aunque sean estos primeros capítulos un poco más largos, por lo menos llegar. Vale, voy a tirar para acá, tío. ¿Por qué hay tanto tráfico? Mirad qué bonito. Qué bonito el paisaje y todo. Aquí, si no me equivoco, este hay una especie de puente largo. Bueno, largo. Puente que pasa desde la isla de Nápoles. Nápoles y toda esa zona y tal ir, ¿no? A lo que viene siendo la península itálica. Si no me equivoco. Estoy, no sé si estoy entorpeciendo o no. No estoy entorpeciendo mucho el tráfico. Pero es que en el carril derecho están como muy agilipollardados. Están muy, van muy, muy lentos. Ahí está. Vamos a ello. Oh, autobús. Cuando la serie de Fairbush. Pues a ver si nos ponemos con ello. Tengo que configurar lo malo del Fairbush. Tienes que configurar. Bueno, y todos los de estos de autobús. Muchos controles. Y quiero tener un... Coger a un autobús y controlar. O sea, que más me mole. Y ponerle bien todos los controles. Y llevarlo bien. Para llevarlo bien. Me gustaría llevar incluso el autobús que yo creo más o menos nos llevó por ahí del Flixbus. Sería lo suyo. La marca, me acuerdo. Y era un VDL Futura. Así que llevar eso. Vale, a ver. A ver, telepass por la izquierda. Y tenemos también otro combinado. Vale. Vamos reduciendo marchas. Vale. Va a ir frenando. Poco a poco. Y ya llegamos. Vale, perfecto. 62 euros de la alita en este peaje. Vamos a ello. Vamos a ver porque ahí me parece que voy a tener que meterme en el carril derecho. Mesina. Ahí ya está. Sí, señor. Y ahí no sé qué pasa. Ahí tenemos que dar una vuelta a algún sitio o algo. O es esta... Madre mía, el túnel este. Pero qué pasa. Está ahí todo en Curvation. Hay una cosa rara. Supongo que Mesina. Y es que no me recuerdo yo. Había una especie de túnel. Bueno, puente, ¿no? Puente que pasa, ya digo. De la isla lo que viene siendo abajo. La bota de Italia, ¿no? Y luego como el balón que está pegándole golpe. Le está pegando el patadón. Pues ahí pasar de lo que es el balón a la bota. Supongo que será ahí. Vale, perfecto. Ahí yo creo que sí. Que ahí nos harán un salto. Un salto de mapa. Y será... Supongo que ahí. Vale, perfecto. Ya pasamos el túnel. Maravilloso. Paisaje. Ahí tenemos. Joder. Mirad, ahí como una especie de ruinas. Ahí. Algún tipo fuerte o alguna cosa así. Porto. Portodimonio. El porto mítico Timonio de Mesina. Vamos a ello. Y hoy ya llegamos a Albania. Albania, país en el cual he estado. Mirad, yo estuve en Países Bajos sin Bélgica. Y mi hermano estuvo en Albania. Así que... Igual vamos por alguna localización. Ya se lo diré a mi hermano. Igual hemos pasado... O sea, pasamos por allí. Alguna localización que mi hermano ha estado. Evidentemente estuvo en la capital. Pero no. En algún otro sitio que sí que fue de excursión. A ver el país y tal. Pues igual hay algún sitio en el cual... Ha estado él. Y está reflejado en el Eurotrack. ¿Quién sabe? Ya le preguntaré. Vale. Vamos recto. Si es posible. El tráfico, eso sí, en Roma por lo menos. No sé si en el resto de Italia será igual. Es un caos. Es un caos. Totalmente es un caos. Vale. Perfecto. Vamos para allá. Vamos poquillo a poco. Mirad que bonito, tío. Es que vas por Italia. La verdad que tiene unas infraestructuras del coponario. Tienes una pila de puentes, viaductos, túneles. La verdad que... En tema de infraestructuras Italia tiene muchísimo, muchísimo tema. Me voy a poner en el carril de la izquierda. Porque veo que luego voy a tener que tirar para la izquierda. Vale, vamos en ferries. Pensaba que había puente o algo, pero no. Vamos en ferries. Está el día nubladete, ¿eh? Está el día nubladete. Digo, bueno, pues por lo menos... Digo, para que sea de día. No sea de noche el vídeo. Pero veo que se ha puesto... No sé qué hora es. No tengo por ahí la hora. Sí, las 16.43. Sí, es... Está nublado. Está el día nublado. Está el día feo. Está el día feo que le vamos a hacer. No todos los días van a salir soleados y bonitos y preciosos. He subido muchas marchas del tirón. Vale, perfecto. Villa San Giovanni. Giovanni Rana. Vale, vamos. No es lo que os digo. Que está con la publicidad en español. Y bueno, a ver. Si yo creo que es cambiando algún DLC, algún mod que tengo por ahí. Pues de ponerle, pues, publicidad europea, ¿no? Y que sea para, lo digamos, dependiendo del país que vaya, pues tenga la publicidad. Porque ahora vamos a ir a Albania. Y bueno, el italiano y el español se parece mucho, pero al albanes creo que no. Entonces ver anuncios ahí como que le quita un poco el tema. Bueno, ya lo iremos viendo. Vale, perfecto. Para el frente tendremos que coger un ferry de Mesina. Que iremos allí, ya os digo, a Albania. Y luego allí circularemos un poco por Albania. Hasta la ciudad que tenemos que ir. Que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Y ya desde ahí. Vamos a empezar la aventura allá en los Balcanes. Tengo ganas, ¿eh? Porque es que además es que me han hablado muy bien del DLC de mapa. De que está muy currado porque hay mucho tema de carreteruchas. Muchas carreteruchas. Por ejemplo, este viaje lo estoy disfrutando. Porque no ha sido ir por autovía del punto A al punto B en autovía y ya está. Aquí nos hemos tenido que meter por... Sí, autovía sí, pero por el pueblos, por pueblos. Ir moviéndote un poco más, ¿vale? Son cosas que yo qué sé. Pues le da ese toque, ¿no? Le da ese toquecillo, ¿vale? Gira a la derecha, gira a la derecha. Vale, perfecto. Nos metemos en el puerto. En el puerto de Emesina. Ahí está. Estación Emesina Marítima. Vale, perfecto. Ahí tenemos un Mercedes de esos sin combustible. De esos que te chocas con ello y explotas. Te rozas contra el uno que esté aparcado y explotas. Vale, pues ahí está. Perfecto. Ah, aparcado. Vale, Enter. Emesina Villa San Giovanni. 20 metros. Ostras, igual es... Pues esto me suena que aquí había un puente. Vale, pues aquí lo han querido hacer como una especie de... También Ferris. Supongo que haya Ferris. Oh, Brittany Ferris. Ese es el que va a Santander. ¡Epa! Apagado. Sin querer. Vale, vamos a ello. Villa San Giovanni. Perfecto. Vamos para allá. Salimos del Ferris. ¿Qué hora es? Las 17 y 10. Esperemos que cuando lleguemos a destino no sea muy tarde. Ostras, todavía tenemos que hacer bastante camino. Bueno, ahora tenemos que coger otro. Otro Ferris. Espero que no nos quedamos porque ¿qué día es? Supongo que sea todavía martes. Lleguemos a tiempo. Y si llegamos tarde y nos pegan a alguna penalización, pues bueno, la vida es dura. Todo es por el espectáculo. Para que veáis esto. La verdad que esta zona de Italia yo no había estado. Esta había estado en la zona más norte, en el mapa. Y... Y no la había visto esta zona. Y la verdad que mola, mola. Un huevardo, ¿eh? No he respetado el stop, perdón. Se me ha ido un poco la peonza. Estaba yo con el ansia viva de que no se me quedara el camión. Y nota el guacete de tráfico, brimo. Que de tráfico, brimo. Maravilloso, tío. Qué bonito. La verdad que está currado, ¿eh? Este viaje lo estoy disfrutando como, vamos. Como un cerdo en una pocilga en un barrisal. Vale, ahí está. Aquí ya sí que veo la autovía. Ya nos meteremos en autovía. La entrada por aquí. Pero, ojo, lo estoy disfrutando. La verdad que el mapa por aquí, por lo menos, está currado. Es que no me acuerdo si esta zona creo que tuvo una revuild. Yo creo que tuvo una revuild a Palermo y todo eso. Están haciendo revuild en muchas zonas. Y la verdad que se nota, ¿eh? Se nota el currazo. Y qué coña, que yo qué sé, que ya os digo. No sé ir como era al principio del juego, ¿eh? Era totalmente diferente. Y era ir del punto A al punto B por autovía. Y era ni ciudad ni nada. Era un polígono industrial. Sin ningún misterio. Y la verdad que, pues era un poco, pues bueno, un meh. Un poco meh. Ahora ya, la verdad que el juego está, bueno, se nota, tiene muchísima, muchísima peña jugándolo. Mucha gente que lo tiene. Y la verdad que, bueno, pues que se nota que le han invertido mucho trabajo. Esto lleva muchísimo trabajo. Muchísimo tema de investigación. Porque esta gente no coge el Google Maps y, ¿no? Se van a los sitios, sacan fotos, miran el ambiente, sonidos, cosas, tal. Y, bueno, pues hacen, ya digo, de las cosas más, así, más, digamos, más características. Y luego lo implementan en el juego. Y la verdad que es de agradecer. Lo hacen tanto, ya digo, en el Eurocommoner American. Y se pegan, pues bueno, pues un currazo de lo que viene siendo, pues, de documentación. No es más que investigación, documentación, ¿no? Documentación. Y la verdad, para que quede precioso los mapas. Queden lo más realístico posible. Y la verdad que, bueno, pues se nota, la verdad. Vamos a ello. Puedo ver, a ver, ¿cuánto me queda de combustible? Nada, todavía me queda. Ostras, tenemos hechos al camión. 97.000 kilómetros, ¿eh? 97.000. Lo que no me acuerdo, este camión lo compramos de segunda. Ah, es que ahora tenemos la opción. Es que este yo creo, no, a este le compramos de primera mano. Pudo ser. Ahora tenemos la opción de comprar de segunda mano. Eso está bien, porque cuando tengamos un empleado, comprar alguno de segunda mano. No estaría mal. Lo que pasa es que sí me molaría comprarme yo uno nuevo, uno diferente, para que veamos otro tipo de camión y comprarlo y verlo. No sé, sacaron algún nuevo hace poco, ya no lo sé. Algún Renault, algún Mercedes, no sé si han sacado un Mercedes nuevo. Sería lo suyo, pues comprar eso, un camión nuevo y ver algún camión diferente. Tenemos ahora este man, pues cambiar de camión no estaría tampoco mal. Estos son radars, sí. Vamos a 90, es a 80. Bueno, pues no me ha detectado el radar. Pues bueno, pues vale. Porque veo que es aquí a 80, no es a 90. Sí, bueno, pues a 80. Ese que va allí. Este también. Yo voy a 90. Debería de ir a 80. Me están pasando a una velocidad centimoniada. Vale, esta zona de aquí sí que me suena haber estado ya. Del mapa. Esta zona de aquí sí. Yo creo que la zona de ahí de eso de Palermo y tal. Sicilia y eso yo creo que no lo he llegado a ver en el euro. Pero bueno, ya está ya visto. Así que mira, me ha gustado la zona. La verdad que está guay. Exceso de velocidad. Ahora sí me ha pillado. 300 pavos. Sí, pues aquí mis amigos no van lentos precisamente. Les tenéis que multar también. Porque yo voy a 90 y ellos deben ir a 100 no sé cuánto. Muy perros. Vale, zonas ahí de parada, de descanso. Muy típico las autovías italianas. Vale, vamos a ver. Vemos aquí el mar. Vemos aquí el terreno. Muy bonito. Toda la campiña. Todo el campo italiano. Vamos a ello. Tenemos ahí otra estación de servicio. A mil metros. Vamos poco a poco. Bueno, yo creo que tenemos combustible de sobra. Es que no. Este display personalmente no me mola mucho. Tengo para 2.500 kilómetros. Me pone. Vale, el viaje está. Las presiones. Presión de aceite. Presión de todo. Vale, está bien. Este tenía... Lo tienes que... Para el tema del frenado de emergencia y esas cosas también. Eran unas cosas nuevas que habían metido en las últimas actualizaciones del juego. Tema de asistencia. Me parece que tenía incluso también para el cambio involuntario de carril. Y cosas de esas. Pero bueno, yo creo que personalmente a mí no me... A ver, tío. He puesto el intermitente. Hace ya 3 horas. Te has venido ahí a lo caraperro y me has adelantado. ¿Y ahora aceleran estos o qué? Yo creo que al de atrás le he golpeado un poquito. Vale, ahora aceleran, tío. Es la mierda de la inteligencia artificial. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a ello. Pero que era gente... Se quejaba, ¿no? Alguno que habréis jugado al multiplayer del Eurotrack. Se quejaba, ¿no? Es que está... Otra vez multa, tío. Mira, tío. Voy a ir a 80. Porque ya estoy harto. Ya me han pegado 600 pavardos de multa, tío. Vamos a ir a 80 y a correr. Y no sé. Es que no he visto ningún otro radar. Pero bueno. Deben tenerlos por ahí puestos por todos lados. Pues nada. Vamos a 80 y a correr. No pasa nada. Para eso están en el control de crucero. Vale. Casi las 7, tío. Casi las 7. Entre un barco y otro y tal. Ahora aquí frenando. Ahora me están frenando aquí. Se nos ha pasado el día. Se nos ha pasado un día así a lo tonto. Sí, sí. Se nos ha pasado un día. A ver. Ostras, tío. ¿Pero a qué le he dado? Pero eso ha sido alguno que se ha incorporado, tío. Suerte que por lo menos no me han multado. Pero ese es alguien que se está incorporando. Es que la inteligencia artificial a veces es lo que se está diciendo. Hay gente que decía en multiplayer. Es que es una mierda porque está en el mapa desierto. No se ve en coche. No se ve en eso. Lo ves a los demás camiones. Digo. Si ya de por sí el multiplayer con la gente es un caos. Imagínate. Gente e inteligencia artificial. Es un caos. Sería un auténtico caos. Así que así. Bueno, está bien. Ahora tenemos multiplayer. Más. No masivo. Pero bueno. Con tus amigotes. Te puedes pegar aquí unas rutitas. La verdad que bastantes elegantes. Coña. 28 minutos de vídeo. Prima. En ese detalle. Digo. Va. Que sea unos vídeos cortos. Pero es que al final. Está haciendo largo. Pero es que es lo que hay. Es que no quiero tampoco. Meter muchos capítulos. Hasta que vayamos. A la zona de los Balcanes. Pensaba que iba a ser menos distancia. Pero al final. Sí, sí. Tiene su distancia. Mira tío. Yo voy a 80. Y me están pasando los coches. Y todo a unas velocidades. Que flipas tío. Y seguro que solo me han multado a mí. Al tonto del barrio. Vale. Vamos. Poco a poco. Ah sí. Este era. Uno que tenía también cámara. O algo así. Delantera. Podía ser. Sí. Era. Me parece que este camión. Tenías la opción. El man este nuevo. De meterle una cámara delantera. O algo así. Me parece que sí. En la zona donde veis. Al lado del GPS. El símbolo de man. Ahí te sale la. Como la cámara delantera. O algo así. Me parece que había también. Tiene esa opción. Bueno. Poco y a poco. Vamos a ver si llegamos al otro. Tenemos que pillar otro ferries. Tenemos que pillar otro ferries. Si no me equivoco. No sé cuánta distancia me fastidia. Con la nueva actualización del juego. Que quitaron. Oh tío. Es que. Porque hay tráfico tan lento aquí. Tan lento. Y ahora. Ahora aceleran estos. Frenan. Oh. Que caos tío. Habían puesto. Que modificación habían puesto. Habían puesto alguna modificación más. Es que no me acuerdo. Es que el juego. Como he estado muy perdido. Con el tema. Es que no he podido estar atento. Tío. A las cosas. Ni las actualizaciones nuevas. Sé que hay. Sé que de muchos juegos. De que he subido series. Sé de que el super market. Han hecho actualización. Ya miraremos tema también. Del Center Station. Han hecho muchas actualizaciones. Lo que pasa. Que ese juego. Es tan arduo. Y tan pesado. Que al final. Pues no lo estoy. No lo voy a hacer. Porque es que. Es que es muy pesado. Tío. Hace falta muchísimas horas. Y. Y se hace muy pesado. Pues. Es que. Joder. Vaya historia. Pues nada. Se nos va a hacer de noche. Casi. Son ya casi las 8 de la tarde. Se nos va a hacer de noche. No hay ninguna. Esta para parar. Tampoco quiero parar mucho. Porque no vamos a llegar a tiempo. A ver. Napoli. El. Exacto. Cuando hicieron la nueva actualización. Me gustaba. De uno de los mods de Seals. Era el Flat UI. Que te ponía una pequeña barrita abajo. Y ahí tenías la distancia que te quedaba. El combustible. El dinero que tienes. Y todo eso. Ahora. Que pasa. Que tendría que sacar. El. El GPS ese. Virtual. Ese super feo. Horrendo. Y asqueroso. Y entonces. Pues la verdad. Que no me mola tanto. La verdad. Que no me mola tanto. De todas maneras creo. Eh. Bari. 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 En Bari hay un puerto. Si no me equivoco. Así que será por aquí cerca. A ver. Eso es un Lancia Ipsilon. ¡Adiós! Se mete. Sale. Vale. 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 Taranto. Vale. Vale. Yo creo que es por aquí. Perfecto. Vamos poquilla a poco. Vamos poquilla a poco. Y aquí ya pillaremos. Ya la. El. Yo creo que es Ferris otra vez. Y ya se hará. Supongo de día. No sé cuánto desplazamiento será. Cuánto nos llevará de tiempo. Pues bueno. El tiempo que nos lleve. Yo creo que ya se hará de día. Y ya por lo menos así. Vemos. La zona de Albania y tal de día. Yo creo que aquí. Aquí ya empieza. Empieza nuestra aventura a los Balcanes. Perfecto. Maravilloso. Venga. A ver si llegamos. Venga. Dale. Pirelli. Pirelli. Que te pisa el culo. Pirelli. Pirelli. Que te pega el culo. Pisa el culo. Va bueno. Vale. Vamos. Vamos. Joder. Pues hasta el puerto donde sea. Tenemos un tramo. Tenemos lo que viene siendo un tramillo. Vale. Perfecto. Tío. ¿Para qué frenas aquí, macho? Si vas a... Aquí que frenes. Si... Ostras. Pero este cruce así tan a lo muerte. Este cruce tan a lo muerte que... Buah. Ya verás. Aquí. Estamos aquí. Tres camiones. Ahora es como nos va a costar un huevo. Pasar aquí. Venga. A ir pasando. Poquillo a poco. Sí. El cruce más chungo lo tengo yo. Yo tengo que ir hacia la izquierda. Hacia la derecha va a ser más complicado. Gira a la izquierda. Sí, sí. Sí, sí. A la izquierda. Ya verás qué risas. Ya verás qué risas, tía Luisa. Venga. Tira. Tira Pirelli. Tira Pirelli. Tira Pirelli. Vale. Vamos a ello. Ahí va Pirelli. Nosotros a la izquierda. ¿A qué lo va a tener más complicado? Porque tengo que estar pendiente de los dos carriles. Este en la ambulancia se mete acá. Perfecto. Gracias por poner el intermitente. Algo que no pone la gente, tío. ¿A qué pego a la furgoneta? Casi pego a la furgoneta Volkswagen. Vale. Ya llegamos. Yo creo que ahí estará el puerto, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo. Joder. Está la florieta, chaval. Qué iluminada. Está, primo. Mirad qué iluminación tiene la florieta esta, ¿eh? Ni que fuera el Bernabéu, primo. Vale, Taranto. Vale, pues será Taranto. Entonces, ¿dónde está el puerto? Porque me está indicando para allá. Pues nada. Mira, me está gustando porque tenemos esta zona también de carreterucha y tal. Estas cosas que ya creo que, por ejemplo, muchas gente se quejaba en el mapa de Iberia que tiene como muy pocas carreteras nacionales y tal. Que eran mucho autovía. Y la verdad que sí. Metieron luego, sí que es verdad, yo creo que la gente, o sea, vamos, los creadores del juego se dieron cuenta, vieron las críticas y tal. Y luego cogieron y sí que es verdad que metieron algún, metieron, hicieron una pequeña re-will del mapa y metieron alguna carretera nacional. Pero metieron una... poco. Metieron poca cosa. En un futuro que hagan re-will del mapa de Iberia, pues no me extrañaría. No me extrañaría. Están... lo que pasa que, claro, están haciendo mucha re-will del mapa, digamos, de las zonas ya más antiguas. Iberia, desgraciadamente, no es un mapa muy antiguo. Entonces, pues supongo que eso tardará un poquito más, supongo. Vale, estamos... es que lo del tema del combustible en este... sí, ya lo veo, ya veo... es que se ve muy pequeño. Este display no me gusta. El display que más me mola es el de Scania. De Scania no sé si es que también estoy acostumbrado porque es mi este favorito. Calabria... vale, vamos a otra comarca, digamos. Vale, poquilla a poco. Este, bueno, va a entorpecer a 70. Vamos a ponernos a 70. No podemos hacer adelantamientos, continua. Así que tendremos que aguantar. Y luego, no sé si he visto ahí algo de una advertencia de radar, eh. Voy a frenar. No me gusta ir tan pegado al culo. Vale, además de un camión que además la inteligencia artificial pega el fogonazo rápido. El frenazo... pegan el frenazo muy rápido. Y no quiero plan de golpearme con otro. Ya bastante que hemos golpeado. No sé que hemos... se ha golpeado. Yo creo que era algún coche que se ha incorporado a la autovía. Lleva por el carril ese y se cogen y se meten como vienen. Igual que las glorietas hacen unas cosas que son bárbaras. Continúa recto. Vale, venga tío que se nos está haciendo de noche. Son casi las 9 y media. Y quiero llegar al destino. Uy, yo a 35 minutos. 36, casi 36 minutos de vídeo. Se hace... se hace... se hace largo. Yo quería capítulos más cortos, ¿no veis? Lo que os he dicho, el frenazo. Se frenan ahí un poco ahí a lo loco. A lo loqueiro. Vale, nos metemos ahora otra vez en autovía. De acuerdo. Napoli... Taranto. Vale, voy a meterme por aquí. Yo creo que tengo que ir por aquí. Oh no, recto. Vale. Voy y tengo que ir detrás de este. A Taranto. Tengo que ir a Taranto. Y no porque me pone recto. Ahora este se va para acá. A que luego a último momento se cambie de destino. Vale, Bari. Es que a mí me suena Bari. Y había puerto ahí. En Bari. Vale, ahí está. Metemos un poco chicha. Al camión. Vamos a ello. Poco a poco. Perfecto. Mira, vamos así. Pone a 80. Yo voy a 85. A ver si adelantamos al camión. Por no tenerlo ahí detrás, tío. Que me pone nerviosito del alma. A ver. Veamos. Ahí. Perfecto. Vale. Taranto. Bari. Bari. A Bari. Tenemos que ir a Bari. Que no entiendo yo estas autovías. De repente así te meten aquí una glorieta de la muerte. Y tanto que de la muerte que aquí. No sé si es que se han golpeado. Va a meterme. Buah, chaval. No habéis visto nada. No habéis visto nada. Es que, tío. Mira, ahora que se ha parado ahí el remolque. Habéis visto que ese se la ha cruzado. Es el problema de inteligencia artificial. Ya de por sí. En las glorietas es un... O sea, en los cruces es un caos. Y en las glorietas, ¿me lo veis? Este se me ha cruzado. Este también. Y la cruzadinha, bien, ¿no? Bueno, por lo menos algo que modificaron. Mira, mira. Otro que también se quería meter, tío. Es que es el problema de las glorietas en este juego. Ya me han metido entre las multas y los... Y los golpes ya, más penalizaciones que el copo. Lo he dicho. Que es que se montan la inteligencia artificial. Unos chochámenes. Que luego, ahora ni tan mal. Me acuerdo, antiguamente tú golpeabas a un vehículo. Se ve que perdía el tracking o lo que fuera. Y se quedaban parados completamente. Ahora, por lo menos, se mueven. Pero antes me acuerdo, hace ya años. Que se quedaban. O sea, tú golpeabas un coche, un camión o lo que fuera. Sin querer. Un pequeño roce. Con que tuviera un pequeño roce. Ya se ve como que el sistema de inteligencia artificial ya decía. Me ha tocado. Me han cambiado de mi ruta o lo que fuera. Y se quedaban totalmente parados. Ahora, por lo menos. Vale, por lo menos se mueven. Pero, ojo. Antiguamente era una historia. Porque encima se chocaba. Porque luego es otra. La inteligencia artificial se chocan entre ellos. Y me acuerdo yo que se chocaban. Y se quedaban chocados. Dos camiones, tío. Y se liaba parda. Y decías tú. Y ahora, ¿cómo paso yo? Entonces pasabas tú a las toreras. Pasabas a las toreras. O sea, golpeando todo lo que fuera. Metiéndote por, me acuerdo yo, por meterme por el césped. Reventando el camión. Metiéndote multas ahí a tope. Y ya está. Yo, por ejemplo. Esta de 100 euros. Por haber golpeado al esto. Me parece injusto. Porque yo no he golpeado a nadie. O sea, a mí me han golpeado. No sé cuánto me quedará para llegar al destino. A por lo menos llegar al puerto. Es que, joder. Llevamos un buen rato. Y luego nos queda un buen rato hasta Albania también. Luego en Albania tenemos que dar otra vuelta también. Joder. Se nos va a hacer el capítulo larguísimo. Pensaba que iba a ser más corto. ¿Y aquí ahora qué pasa, tío? ¿Ahora aquí qué os pasa? ¿Qué os ocurre? ¿Qué habéis liado? Mirad. Ahí se ha chocado un camión con el... Madre mía, chaval. La que lían aquí las lían pardísimas. Vale, perfecto. Vale, ahí veo que se termina el peaje. Y ahí veo ya... Empresas y tal. Tenemos que llegar ya al sitio, supongo. A ver. Este... A ver, primo, tío. Le vamos a... Aquí hay a 80 y vas a 60, tío. Me estás entorpeciendo totalmente. Voy a ver si lo puedo adelantar. Voy a bajar una marcha. Ahora viene cuesta. Me cago en su prima. Claro, es que es un doble remolque este. Vale, a la derecha. Tengo que meterme en barrio. Espero que no te metas tú. Vale, perfecto. ¿No te metes? Ahora yo sí. Vale, tomo la salida. Ya veo ahí zonas de descanso, gasolineras y tal. Supongo que aquí sea el tema. Tengamos ahí un ferry, ¿no? Un ferry que nos debería de llevar allá. Venga, son las 10, las 11 casi. Venga, a ver si tal. Y entre el viaje de ferris y eso no se pasa mucho tiempo. Y ya es de día y vemos aquello de día. Aunque esto lo hemos visto de noche. Pero nuestra misión ahora es ver lo que viene siendo, ¿vale? Nuestros amigos de los Balcanes. Verlos de día. De noche esto, pues bueno. Italia, pues ya veremos. Ya haremos, no sé, alguna otra serie de, yo qué sé. La locura del Rod por Europa. Ya qué sé, tío. No sé. Algo se nos ocurrirá. Vale, ya tenemos ahí el ferris. Perfecto. Lo que yo tenía pensado de más o menos. Supongo que sea por aquí el tema. Pues doble remolque del primazo aquí. Vale, perfecto. Esto es otra cosa. Luego los dobles remolques también para cogerte tú para comprar. Luego no sé si te salen muchos pedidos o muchas historias. No sé, va a ser. Yo creo que es complicado. Vale, cuidado. Verde ya. Quieto, quieto, cacho. ¿La habéis visto? ¿Ahora qué? Está en verde. ¿Se ha golpeado? No sé qué ha hecho, tío. ¿Ha pegado? ¿Hay un frenazo? Ahora, tío, no. Ahora me van a multar a mí. No sé qué ha hecho, tío. Otra multita para el Rod. Alguien que ponga en comentarios, ¿vale? La de las multas que he tenido en este capítulo. Gracias. Lo agradecería. O sea, se ha puesto, estaba en rojo. Se ha puesto en verde, pero ha frenado. Ha frenado en seco. No sé por qué. Ha visto a la Virgen. O yo qué sé. Y, vale, control de velocidad. Aquí veo un radar. Hola, radar, ¿qué tal? No más multas, por favor. Y estaba en verde. O sea, estaba en rojo, pero justamente cuando él ha llegado, se ha puesto en verde. Se ha debido de ahí, de volver loca la inteligencia artificial. Y ha pegado ahí como una especie de frenazo. Y la ha liado parda. Vale. Perfecto. Nos tenemos que meter por aquí. Supongo ahí pondrá algún cartel de algo de zona marítima o algo. Pero como es de noche y no está iluminado el cartel, pues no soy una mierda. Y eso, voy con las largas, ¿eh? Voy con las largas porque si no... Madre mía. Vale. Combustible tenemos suficiente. Tenemos un depósito bastante grande de combustible y se nota, ¿eh? Se nota cuando tienes un depósito grande que te aguanta bastante. Vale, perfecto. Y luego supongo que haya metido... No me acuerdo. Algún nivel a... Bastante nivel a tema de economía del... De combustible. Que eso se nota también el consumo. Y así te ahorras una pasta. Vale. Ok. ¿Y esto que tengo que parar aquí? Ah, vale. Que hay... Ostras, aduana. Vale. Venga. Aduana. Control de seguridad. Espere, por favor. Vale. Nos van aquí a hacer un control, pues, de seguridad. Ahí tenemos. Hola, ¿qué tal? Señor de la aduana. Polichía, policía. Control de seguridad ha sido satisfactorio. Puedes continuar. Vale. De acuerdo. Vale. Estamos en la zona, digamos... Aquí de aduana. Tengo que meterme por acá, ¿no? Vale. Porque nos pasamos. Vamos a salir fuera del territorio Schengen. Schengen y territorio europeo. Así que, pues, bueno. Pues, nos toca hacer una revisión de papeles. De que tenemos todo en orden. Vale. Y que... Y que, pues, bueno. Pues, podemos pasar al otro país. Tenemos todos los... Viene los papeles en regla. Vale. A ver. Ostras. Aquí hay de camiones y de todo. A tope, ¿eh? Esto está... Vamos. A barrotar, a barrotar, a barrotar. Vale. Aquí nos tendrá que abrir nuestro amigo... Marconi. Marconi. Ábreme de tema, primo. Vale. De acuerdo. Está todo vigilado por la policía. Vale. Zona fronteriza. Así que... Nos vamos para ello. Ahí está. Vamos. ¡Epa! Y ahora aquí. Cuidado del bache. ¡Ay! 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 Italia Cargo. Y nos metemos ya... Aquí. Adentro. Y ya ferries. Ostro. Otro ferry más para la saca. Vale. Tenemos Triesteca y no tenemos que ir. Tenemos que ir a Dures. Y llegamos ya. A Albania. Se nos hace largo el vídeo, pero es lo que hay. 45 minutos de vídeo. Madre mía. European Sequels. Ahí está. Galaxy. Vale. ¡Vámonos! Lo bueno. 3 de día. ¿Qué hora es? Las 8 y 22 de la mañana. Maravilloso. Perfecto. Vale. Ahora tenemos que pasar la aduana. ¡Ya estamos! En Albania. Ya estamos. Balcanes. Lo que habíais esperando tanto tiempo. Ya hemos llegado aquí. El control se le han pasado lo que viene siendo un poco por el forrillo. Porque ha sido muy rápido. Ha sido una cosa un poco rara, pero bueno. Vale. Ya llegamos. Albania. Nuevo mapa. ¡Qué ilusión que alboroto otro perrito piloto! Ábreme, señor... ¿Alguien se sabe un nombre en albanés? Pues yo no lo sé. Así que ábreme, tío Paco Pepe albanés. Y nos vamos para acá. Maravilloso. Otro control. Vale. Tienen que estar todo en orden. Que no llevemos nada ilegal. Que tengamos los papeles todo como tiene que ser. Así que el control. Ahí está. Perfecto. Nos tienen grabados. Hola. ¿Qué tal? Soy yo, el tío Rot. Ha venido aquí a Albania. A los Balcanes. Perfecto. Todo está en orden. Y nos vamos para allá. Nos vamos, Albania. Ya hemos llegado a este nuevo mapa. Este DLC. Tenía ganas de hincarle el diende. Porque ya digo, me han hablado muy bien de él. Me han hablado muy, muy bien de este... De este DLC. Que está muy bien hecho. Así que vamos a ello. Vale. Supongo que sea. Kosove. Vale. Es por aquí. Perfecto. Llegamos ahí a Albania. La verdad que se ve que está currado el mapa. ¿Nos metemos aquí en la ciudad? ¿No? Sí. Puede ser. Maravilloso. ¡Ojo! También ha llegado a Albania. Los Badens de la muerte. ¿O no? Ah, no. ¿No es Baden o sí? Sí. Es Baden de la muerte. Es Baden de la muerte. Sí, señor. Vale. ¡Qué guapo, tío! Mirad qué chulo. Qué maravilloso. No sé si será más bonito, pero foto para YouTube. Vale. Pues ya estamos aquí. En Albania. Pues nada. Estoy lleno de Badens. No nos libramos del Baden ni en Albania, ¿sabes? Ay. 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 Te deja el hojaldre, vamos. Reventado. Vale. Ay. Ostras. Esto está pecaminoso, ¿eh? Aquí está esto. Que tienes que andar con cuidado de no golpear nada. Aquí la gente, no sé cómo será con el tema de discursiones de tráfico. Aquí te sacan el galácnico fechando virutas. Vale. Perfecto. Todo hacía Sandero. Lo puedes comprar aquí en Albania por lo que sea. Vale. Lo de la publicidad lo tengo que mirar para cambiar porque si no va a ser esto un descojono. Porque he visto luego también unas sombrillas con San Miguel, ¿sabes? Vale. Perfecto. Oh, pues está currado, ¿eh? Está currado. Una de las cosas que me dijo mi hermano de Albania es que las carreteras eran una mierda. Que las carreteras estaban hechos mierda. Que hacía falta muchísima inversión. Hay que recordar que Albania es un país que ahora parece ser, además, sobre todo, está inceptivando mucho el tema turismo. Intentando reflotar y tal con el tema turismo. Es un país bastante pobre. Digamos de la estela de la época de la Guerra Fría en el Comunismo y estas cosas. Y la verdad que es un país que está bastante atrasado. Y hay cosas que todavía le tienen que pegar ahí un toque, ¿no? Le tienen que dar un lavado de cara y tal. Y ahora quieren que ahora están metiendo mucho el tema del turismo. Es bastante barato estar ahí de turismo y tal. Y, pues, bueno, le están dando ahí un toque, ¿no? Le están dando ahí un toquecillo, pues, para recibir, digamos, inversión extranjera a base del turismo, ¿no? Pues, si hay empresas ya, pues, hoteleras españolas, pues, ya metidos allí. Y, bueno, pues, bueno, pues, están dando trabajo a la gente de la zona. Y, bueno, pues, bueno, pues, a ver si el país, pues, digamos que Fiore, Fiore o Fiore era donde íbamos. Pues, está aquí cerca. Pues, le da un poco de inversión. Y, bueno, pues, hacemos que un país que, más o menos, pues, bueno, está todavía atrasado. Dice que es como si estuvieras en los 70, 60. Es un... Dicen que está, decía mi hermano, ¿no? Que está como muy atrasado y tal. Pues, pues, cojamos y, pues, bueno, pues, evolucione, ¿no? Y vaya ahí teniendo ahí un poco más de nivel el país. No estaría mal, oye. Vale, a 80. No quiero liadas aquí con la policía de aquí. Con la polis. Así que vamos a ir a los niveles que nos piden el control. Vale, a 80. Vamos a ello. Detrás de este camión. Y ya veo ahí, ya veo la banderola. Ya llegamos, ya llegamos. Buah, pues, mira. Sé que ha sido unos capítulos muy largos, ¿vale? Ya son 50 minutos. De veras para renderizar esto. Bueno, pues, son un poco largos. Lo sé. Pero, ya estamos en Balcanes. Ahora sí, ya hay, ya haré viajes más cortos. Para que disfrutemos un poco del mapa y todas esas cosas. Y ir viendo toda la casi... No sé si todas las poblaciones, pero casi todas las poblaciones del mapa. Y podamos ver un poco, ¿vale? La verdad que, bueno, pues han sido estos dos primeros capítulos un poco largos. Pero bueno, ya estamos. Ya estamos al banner. Llegamos al mapa. Llegamos al mapa de los Balcanes. Y hasta ahora, a ver si mañana me da tiempo a editarlo. Editar, bueno, editar no lleva mucha edición estos vídeos. Es lo bueno que tiene. No es como otros vídeos, otros juegos que tengo que editar más. Pero bueno, este no tiene tanta edición. Y puedo hacer, pues bueno, subirlo lo antes posible. Y por lo menos subir los dos primeros capítulos, tres, tal, rápido. Y ver también la aceptación que tiene entre vosotros. Así que es muy importante vuestros me gusta y todas esas movidas. Recordar también de que tengo un grupo de WhatsApp. En donde informa ahí de todas las cosas, de todas las movidas y tal. Pues bueno, es totalmente anónimo. No se ve vuestro móvil, ni número de móvil, ni nada, ¿vale? Entonces, pues que hay informe de todo. De los directos, de los vídeos y todo eso. Vale. Salida de chapeo, algo fiero, algo así. Que era yo creo el sitio donde teníamos que ir. Vale. Tenemos aquí la mítica glorieta albanesa. Vale. A ver, perfecto. Perfecto, vamos para allá. Vamos poco a poco. Tepelene, Blore, Buah, ahora de veras, esto va a ser un caos. El tema, vale, ya está la empresa donde tenemos que llegar. Está ahí, está ahí, está ahí. Perfecto, llegamos. Llegamos a nuestro destino ya, Albania. Parece esta zona, por lo menos. Veo la carretera que está más... Tiene mejor asfalto. Está mejor asfaltada. En otras zonas hemos visto que está un poquillo más feo. Vale. Perfecto. Luego los límites de velocidad aquí son totalmente diferentes a Europa. Y tal, habría que tener un poco cuidado. Aquí pone a 60. Vale, vamos a ello. Veo aquí una zona de descanso. De acuerdo. Y luego ya aquí ir a la izquierda. Tirane, que será la capital. Tirana. Vale. Siempre me ha hecho gracia ese nombre, Tirana. La capital tirana de un dictador, ¿no? No sé, un nombre como de dictador. Vale, de acuerdo. El intermitente no se les veía muy allá. Pero sí. Los tenían puestos. Así que avanzamos. También llega Temu aquí. Llega Temu también aquí a Albania. Vale, perfecto. Has descubierto Fier. Mirad qué bonito, tío. Aquí un monumento a algo. A X. Vale, pues nada. Ya estamos. Ya estamos. Sí, señor. Ya estamos ya en los Balcanes. Donde ya queríamos llegar. Ya os digo, tenía muchas ganas de hincarle el diente a este DLC. A este DLC de mapa. Y la verdad que está muy, muy bien. Me gusta. Me gusta. Ahí tenemos un mapa de Albania. Hemos llegado a Albania. Perfecto. Vamos ahí. Ahí está. Pues vale. Llegamos aquí. Casitas y tal. Os comentaré una cosa. A ver si vemos algo de la... Sí, bueno. Este no tanto. Un tema de las casas. Allí es muy curioso que me explicó mi hermano. El tema de las casas allí en Albania. Porque le pareció curioso y lo preguntó. Le explicaron un poco por qué era el tema. Y era bastante, bastante gracioso. Ya en próximos capítulos, si vemos algún tipo de casas así. Os lo explicaré. Si no, pues os lo explicaré de todas formas. ¿Vale? Luego para que digan que es que en YouTube. Que en YouTube no se aprende nada. Sí se aprende. Depende de donde mires, aprende. Vale, vamos a ello. Parece que el parking no es... El aparcamiento muy difícil. Si se me quita los 35.000 millones de mensajes. Que te meten ahí al hogar a perro. Pues no estaría mal. Vale, perfecto. Ahí va. Vale, ok. Vale, ahí estamos. Ahí está. Corciendo poco a poco. Me diría el Batman. Madre, al final hoy... Esta de grabación se me ha ido más de madre. Si nos ha ido dos capítulos que he grabado esta mañana, se me ha ido de madre. Pero bueno, es lo que hay. Todo por el espectáculo. Ahí está. Ahí está. Paramos y descargamos la mercancía. 714.000 kilómetros, 39 horas, 4 minutos, 301 litros gastados de combustible. Casi pasamos de nivel, pero ahí lo tenemos. Casi 20.000 euros de beneficio, 947 de experiencia. Así que nada, muchísimas gracias a todos por haber llegado aquí. Muchísimas gracias sobre todo a todos esos auténticos demonios que colaboran ahí, siendo miembros en YouTube. Y gracias a ti por haber llegado hasta aquí. Así que nada, ser bueno. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.